3, 2, 1, acción ¡Holi! Tía, vengo del CEP Me han dicho que para ir a FICOR Entre en el N, S, T, E Abra el I, S, M, P, N Y luego la U, R, N Y después haga un TikTok Y si no, que me espere en la fila 2, 1, acción ¡Holi! Ya vengo del CEP Me han dicho que para ir a FICOR Tengo que meterme en el N, S, N, C, E Y ir a FICOR ¡Me pongo gente! ¡Usted!